La oscuridad quedó en el pasado para las familias de la comunidad de San Antonio en el municipio de León, quienes hoy en día cuentan con un mejor suministro de energía constante y de calidad para cada uno de sus habitantes. Estos programas son de gran utilidad para los nicaragüenses. Los niños estudian con mayor tranquilidad. Con esta energía eléctrica va a haber mayor seguridad, claro que sí. En los hogares, en los patios, porque uno deja una bujillita. Claro que tenemos que decir, como decía el señor de Initer, tenemos que tener mucho cuidado, porque esto no se puede desperdiciar. Gracias a Dios y al gobierno también, el presidente, a Daniel Ortega y a la primera dama, Rosario Murillo, que nos dio este gran proyecto. Y bueno, como te digo, hay un gran progreso. Primero, gracias a Dios y al gobierno de Rosario Murillo, que nos estableció la luz hasta este municipio de San Antonio. Hoy ya tengo luz eléctrica, antes ocupaba una planta solar y compré una planta eléctrica, pero ya lo ocupo solo cuando la energía se va. Me ayuda a fortalecer la producción, me ayuda en el alumbrado eléctrico, que ya no ocupo el candil, no ocupo gas, no ocupo candela. No, ahora pues, gracias a Dios, tengo eso. Fueron 2.5 kilómetros de red de tendido eléctrico los que construyó la empresa Enatrel, gracias a las gestiones del buen gobierno sandinista. Esto viene a contribuir a mejorar la calidad de vida, la seguridad de la familia, también el avance que tiene en el aspecto socioeconómico. Estamos dejando escrito, ya sentado, que el beneficio de la energía ya lo tiene esta 198 habitante, de estas 32 viviendas de la comunidad de San Antonio. Día a día se va restituyendo el derecho del pueblo nicaragüense con este proyecto energético. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive. Gracias.